Bueno y presten atención a esta historia porque entre la vida y la muerta se encuentra una joven de 21 años de edad luego de que cayera de un columpio que se partió en dos ella estaba compartiendo con su familia y Estefanía nos entrega toda la información y ya está en el hospital Simón Bolívar donde está esta joven que desafortunadamente cayó del columpio Estefanía, buenas tardes y cuéntenos cómo está la mujer y qué fue lo que pasó, más detalles adelante Aníbal de la Evidente, muy buenas tardes precisamente yo me encuentro con el esposo de esta joven de tan solo 21 años como usted lo mencionaba que cayó de un columpio en la localidad de Engativá la mujer se encuentra en estado crítico y a la espera de una operación que no puede ser realizada en este centro médico donde nosotros nos encontramos así que la familia está esperando un traslado para que se logre realizar esta cirugía después de que su columna se fracturara en dos partes señor Andrés, bienvenido a City TV cuéntenos por favor, qué fue lo que pasó en la noche de este domingo Buenas tardes, televidentes para todos la verdad pues estábamos compartiendo en familia estaban montando primero mis hijos y pues los estábamos empujando a suave después se bajó mis hijos, se subió mi esposa, la empecé a columbiar y pues lamentablemente el columbio se rompió sí estaba más o menos a una buena velocidad sí, pues igualmente soy sincero pero el columbio se rompió en la parte izquierda lamentablemente mi esposa cayó mal cayó de cabeza se partió la columna en este pedazo y pues ahora estamos acá esperando resultados porque como te expliqué acá en este hospital no la pueden operar entonces la demora es que encuentren cupo en otra clínica y ahí se solicita el traslado para que la puedan operar allá adicional a su esposa también su cuñada resultó en que también tuvo fracturas de alta gravedad sí señora lamentablemente ella sí también estaba pues ella no se fracturó así como mi esposa pero si está golpeada tiene que sacar una cita con el neurocirujano porque pues la verdad no se sabe si también toca operarla porque tiene una lesión en la cadera y tiene golpe en la cabeza también bueno señor Andrés muchísimas gracias por acompañarnos en City TV nosotros estamos esperando la respuesta de las entidades distritales sobre quién era el encargado del mantenimiento del parque ya que pues esto pudo haberle ocurrido no solamente a esta joven de 21 años sino también a cualquier menor de edad que haga uso de estos lugares públicos en la ciudad de Bogotá Aníbal continúa usted con más información en City Noticias del Mediodía